¿Te has preguntado alguna vez si copian ideas los diseñadores? ¿Qué famosas se han copiado los outfits? ¿Qué grandes firmas se han peleado por una idea? ¿Qué celebrities se han enfrentado a marcas por plagio? Hablemos sobre algunos de los casos de copia y plagio en el mundo de la moda. ¡Dentro, intro! ¡Que rompo el mono! Los miércoles, se va de rosa. ¿Qué tal Marina aquí? Que tenemos mucha coña porque ha habido un fallo de vestuario. Me he dejado mi ropa. Está Paula más tiesa. Y la Marina del pasado me ha salvado. Sí, porque yo me olvidé de este mono aquí, entonces hoy le ha venido súper bien a Paula. Me ha venido genial. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Estoy muy contenta de hablar de este tema porque creo que necesita un poco de visibilidad. Venga, cuéntanos un poquito antes de su titular. Ladrones en la moda porque, bueno, sucede mucho que o grandes firmas le roban diseños a marcas pequeñitas o que marcas pequeñas se intentan agenciar por si nadie se va a dar cuenta de algo de una grande. Entonces vamos a hablar de algunos casos y todo este universo que yo creo que tiene... O sea, son ladrones en el sentido de que sin decir nada a nadie ni tal derechos se pillan un diseño en este caso. Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, yo también luego al final del podcast introduciré casos de celebrities que también se han copiado. Outfits. Exacto. También estaba un poco regulinchi. Claro, bueno, es de moda. Son ladrones de looks, ladrones de diseños, ladrones de ideas, pero todo en un marco de la moda. No vamos a hablar ahora de repente. Yo iba a dar un poco de marco de por qué era importante que me lo habías explicado tú un poco, pues porque es importante hablar de este tema en moda. Y es que así como en otros sectores, pues yo que sé, me lo invento, en el tecnológico, pues tu valor es tu producto, tu investigación, tu PhD, lo que tú quieras. Claro, en el sector de la moda lo que se valora al final es la originalidad y la creatividad, que es algo muy abstracto y muy intangible y por lo tanto muy peligroso. Sí. Entonces lo que queríamos ver en este podcast es qué es lo que ocurre cuando alguien copia el trabajo de otra persona. Sí. Pues de marcas, de diseñadores, de celebrities y cómo pueden protegerse y qué consecuencias tendrían las marcas u otros diseñadores cuando hacen eso. Exacto, porque estamos en un momento muy bueno a nivel redes sociales en el que tenemos la suerte de que podemos denunciar por nuestra propia mano estos temas. Claro. Pero muchas veces no conseguimos el resultado que queremos, que es conseguir lo que hablábamos, que sea nuestro, de nuestra propiedad. Claro. Bueno, nuestro de nuestra propiedad es lo mismo y demás. Entonces, lo primero que deberíamos de diferenciar un poco son conceptos un poquito más técnicos que están muy relacionados con la moda, que son la propiedad intelectual y los derechos de autor. Que básicamente la propiedad intelectual es el derecho que tenemos sobre algo solo por habernos, solo por haberse nos ocurrido. Vale. Como puede ser un musical, una obra literaria, una pintura, una escultura, una arquitectura. Es la idea. Exacto, porque como tú comentabas antes, por ejemplo, en tecnología o en investigaciones y demás, tengo yo entendido que cuando tú creas algo, lo redactas y esto siempre está firmado con tu nombre, que aún así te lo pueden robar, pero no es nuestro ámbito. En cambio, cuando tú estás haciendo un cuadro, estás haciendo un diseño, es más fina la línea todavía. Entonces, existe ese derecho que nos corresponde a todos y luego dentro de estos derechos están los de autor, que es no solo por haberlo creado, sino que también queda registrado como prueba. O sea, esto ya sería en el marco legal. Nosotros pagamos por que quede corroborado en un papel que esto es nuestro. Exacto. ¿Qué pasa? Que muchísimas marcas, sobre todo las que son pequeñitas, no se lo pueden permitir. Claro. Desconocen estos procesos e incluso hay muchísimas cosas que no se pueden registrar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, vamos a entrar ya con uno de los casos. Los famosos zapatos con la suela roja de Lubutín, sí, nunca han ganado una batalla legal para registrar la suela. Todos reconocemos este elemento como suyo, pero ellos han sido incapaces de poder registrarlo, no se lo dan. Joder, que se paguen un mejor abogado, ¿no? Claro, entonces es como muy gracioso, entre comillas, ver las fichas de pedir los derechos de Lubutín porque sale dibujado el zapato desde diferentes puntos de vista y la suela y toda esta idea, pero no lo consiguen. Entonces, por mucho que sea tuya la idea, es muy difícil. Claro, porque aquí el punto es el valor diferencial o la propuesta de valor de la marca y lo único que lo hace diferencial es, aparte de la calidad, es este elemento simbólico que es la suela roja. Claro. Claro, pero una suela roja es un elemento suficientemente amplio para que no sea tuyo. Claro, yo creo que eso es un poco lo que determina el centro de este capítulo del podcast, que es lo artístico. Hay tantos elementos y algunos tan sencillos que no te los puedes agenciar como tal, como por ejemplo el color rojo en una suela. O por ejemplo, luego ahora hay marcas como Valentino que han dicho, pues me quedo... El rosa Valentino. Claro, pues han tenido que crear su propio color, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, igual Lubutín tiene que proponer su propio color, ¿sabes? Entonces supone muchísimas cosas que, jolín, no están al alcance. Sí, que yo no sabía que se podían registrar colores, pero hay gente que tiene registrados ciertos colores. Hombre, todas, bueno, muchas de las marcas de moda tienen registrados colores porque ya no es solo que tengas una estética y una historia, sino que te vinculen. Por ejemplo, tú piensas en naranja y piensas en Hermes, el rojo piensas en Valentino, yo qué sé, pues el azul Tiffany, o sea, hay muchos colores. Y Valentino ahora entonces, pregunta, claro, ahora tienen el rojo y el rosa Valentino. Claro, entonces ahora está más vinculado a la historia de Valentino, el rojo que ha sido toda la vida, y el rosa al todo el legado que ha hecho Pierre Paolo Vicky Olli. Muy bien. Sí, ¿has visto? Ella. Sí, es como el nuevo, como un poco lo que pasa con, sí, con Valenciaga, como el Old Valenciaga y el New Valenciaga, ¿sabes? Aunque sea una marca que tiene mucha historia, pues, pero bueno, es marketing puro, lo del color, ¿sabes? Sigue siendo el rojo Valentino, es más, ahora estamos teniendo premios y se está recuperando muchísimo el que se vistan de rojo. Pues eso es muy difícil de registrar, ¿sabes? Hombre, claro. O sea, es que realmente imaginemos, pongamos en la misma situación en un vestido que es como algo más mundano, ¿no? Imagínate que yo tengo muy característico el color rojo en un vestido y digo, pues nadie más puede hacer un vestido rojo. ¡Oma! A ver, tampoco nos vamos a poner así. Sí, claro. Justo, bueno, tenemos como varios casos, porque os vamos a explicar casos como tal que han habido así históricos para que, ver qué pensáis vosotros también. Claro. Pues esto es plagio, ostras, qué fina es la línea o yo qué sé, todas esas cosas. Yo en el caso, he de decir, de Louis Vuitton, me ha sorprendido, porque yo es una cosa que sí que puede parecer, para alguien que no consume moda, entiendo que puede parecer muy amplio, ¿no? Es decir, ostras, es una suela roja. No, es como súper característico. Claro, digo, para alguien que no consume moda, es una suela roja. Sí. Pero con pocos personajes, por ejemplo, de ficción que hayas visto llevar sus zapatos, es que la suela roja es muy buitín. Es que es un elemento de distinción, como mis zapatos tienen la suela roja. O sea, es una declaración de estatus, de nivel, de calidad. O sea, que yo creo que es algo muy mainstream, aunque no seas de moda. Es heavy que no se lo hayan dado, me parece heavy. Es muy heavy y además tiene mucha historia el tema de la suela roja. Pues eso es uno de los casos súper heavy. El juez no había visto Sexo en Nueva York y no había visto absolutamente nada. Claro, entonces vamos a hablar de varios casos que tienen denuncia y pues a ver qué pensáis, si éxitosos o no. Y luego ya pues el resto, pues otros así que quería contaros yo de que... Yo aquí también estoy un poco de espectadora, porque claro... No, tú también sabes varios. Sí, yo sé unos cuantos, pero no soy tan deep en estos temas, entonces algunos me pillarán por sorpresa. Te van a sonar todos, ya verás, no te preocupes. He empezado un poco a nivel nacional, marcas nacionales, porque yo creo... Bueno, supongo que pasará en todos los países, pero nosotros como estamos aquí en España, hemos visto muchísimas veces por redes sociales marcas pequeñitas que denuncian que les ha robado algo como una marca grande. Entonces, obviamente, si hablamos de cosas de España, pues tenemos que hablar de Zara, que es nuestro gran flagiador, y las marcas emergentes. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas marcas nacionales que han visto diseños suyos robados por Zara, que yo creo que esto es... Está feísimo. Una decepción. Bueno, yo tengo una marca de ropa y que alguien te robe lo que a ti te cuesta muchísimo tiempo de desarrollar, que lo van a fusilar, como hablabas tú, Marina, en otros capítulos, en un segundo. Mira, tenemos aquí la imagen, por ejemplo, diseños de... ¿Esto es Beccomel? Sí, y demás. O sea, son firmas nacionales conocidas. Y en un día te dicen chao y ningún tipo de reconocimiento ni nada. No, y lo peor es que no está bien el plagio en ninguno de los casos, pero puedo entender que el fast fashion muchas veces copia hacia arriba, me refiero, hacia la alta costura. Sí, claro. Porque ahí ellos tienen una ventaja competitiva, que es el estatus. Y que su idea era acercar la moda de lujo a democratizarla, pero al revés. Pero al revés es como, tía, que esta persona... O sea, que no, que tienes que ir... Es como robar a los ricos, no a los pobres. Exacto, exacto. Pues un poco lo que pasa yo creo con Inditex es que como ellos están tan en contacto con las marcas de aquí, con las redes sociales y demás, en cuanto ven algo que se hace viral, bueno, es que yo sé que los que nos estáis escuchando os vais a ver muchísimos casos de robos por Inditex y demás, así que nos encantaría que nos los contaseis. Denuncia social. Claro, y el primero que vi fue unos pines, unos pines pequeñitos que se lo habían robado a una chica que era diseñadora en Barcelona. Es que muchísimos, sí, sí, sí. Es literal, es que eran literalmente... Dibujos e ilustradores, anillos también, es que de todo, de todo, todo lo que te puedas imaginar. Y luego también, otra de las prácticas que vemos a nivel nacional son empresas grandes que piden, bueno, a nivel nacional y internacional. Empresas grandes que piden trabajos a estudiantes como para entrar en su bolsa de empleo y demás y luego te cogen todas las ideas. Ah, sí. Esto me parece, o sea... Y no es solo en moda esto, cualquier sector creativo, absolutamente cualquier sector creativo al que te vayas, ya empezando desde la universidad, cuando te plantean un proyecto, los propios profesores muchas veces que trabajan en agencias o que trabajan en no sé dónde, y de golpe ves literalmente tu idea fusilada y dices, Dios mío, dame cinco euros ni que sea. Claro, o al menos dame algo de reconocimiento, por supuesto. Entonces, yo creo que desde aquí es un buen lugar para que hagamos denuncia de que, aparte de que está muy mal, que la sociedad ahora está muy conectada, tenemos muchas herramientas de difusión, y lo que se dice de toda la vida, se pilla el desaumentiroso que aún cojo. O sea, se acaba sabiendo. Entonces, demos el valor que merecen a las personas que desarrollan estas ideas. No por completo. No, no seamos traperos. Pero es que, bueno, es que además parece como algo que solo te puede pasar en la uni, cuando estás estudiando, luego cuando estás haciendo procesos de selección, lo que tú decías, para bolsas de trabajo, etcétera. Sí, envíame una propuesta. Sí, mándame una propuesta. Cogen tu propuesta y la hacen sin ti. Claro, por eso ahora mismo hay muchas empresas, bueno, no muchas, por desgracia todavía son pocas, pero que espero que cada vez haya una práctica más común, que cuando tú haces un proceso de selección te pagan por hacerlo. Claro, o que haya algún tipo de proceso en el que sea un 15 al principio, antes de hacerte la propuesta, y luego ya el resto del pago o algún tipo de funcionamiento así, porque estamos bastante desprotegidos. Sí. Y sobre todo, también el doble filo de las redes sociales, a la vez que os digo que son muy buenas como para denunciar estos casos, también a veces nos hacen daño porque es donde exponemos nuestro trabajo. Correcto. Y ahí es donde perdemos un poco la posesión sobre nuestras creaciones en el momento que lo publicamos online. Si no tienes patente, claro. Claro, ¿sabes? Entonces es como súper peligroso. Y luego también otro de los casos que me ha hecho mucha gracia, que es más cercano al mundo de Marina, son influencers que crean marcas y copian. Esto es maravilloso. Exactamente, porque chica, si te quieres tener una marca, tienes que saber lo que haces. Like Kiara Ferrani copiándole las zapatillas con estrellas a Yves Saint-Logan. Nadie se va a dar cuenta. Es que como, tía. Y lo peor es que además ella trabaja con estas firmas. Claro, es que eso es lo que me parece impresionante, que si dices, a ver, está muy mal robar diseños y ideas, pero si dices, vale, es que soy una chiquilla, un chiquillo, que está, yo qué sé, en mi barrio haciendo un poquito de negocio para ayudar a mi familia, yo qué sé, algo muy en Petit Comite, está feo igual. Pero tía, eres Kiara Ferrañi, que puedes pagarle a todos los diseñadores que te den la pena. Pues mira, la tía no solo fusiló los de Yves Saint-Logan de estrellitas, sino que también le fusiló a Fendi los de la cara de Monstruito. Es que, monstruo a ella. O sea, eso sí que se va de rosa, chaval. A negro, a marrón oscuro. Yo amo a Kiara, pero es una puta circa. O sea, vamos a ver, chiquillo. A ver, la ha hecho muy bien. Sí, no, el branding. Pero claro, normal que hayas hecho bien el negocio robándole diseños a otros. Luego también, otro de los casos que tenemos de diseños robados, no es estrictamente de moda, pero sí que son personalidades de moda. Es Pelayo Díaz. ¿Ah, sí? Cuando hizo el libro de Indomable. Ah, bueno, ¿no me es de Alexa Chang? Sí, le plagió toda la portada a Alexa Chang de su libro It. Por supuestísimo, pero bueno, Dulceida también se sumó aquí. Es que, claro, yo entiendo que Alexa Chang sea tu referente, porque Alexa Chang fue la primera It Girl reconocida como tal. Y encajaba con el momento en el que Pelayo estaría empezando a introducirse en la moda profesionalmente. Pero este libro... Tiene un poquito de decencia. Creo que la gente no entiende cómo de mainstream era este libro. O sea, Alexa Chang... Pero si yo tengo los dos, si los tengo hasta yo... No, tú sí, pero me refiero a alguien que a lo mejor no era en esa época... Pues no sé, no había visto Gossip Girl, me lo invento. No entiende qué significaba Alexa Chang, porque ahora en la época de Instagram realmente ella ha pasado un poco más a segundo plano. Y encima ahora que la han chacado de Next in Fashion... Es verdad. Sepulta. Pues sepulta, pobrecita. Pero bueno, Alexa Chang era la It Girl por excelencia. Salía con Alex Turner de Arctic Monkeys. Era como una chica así súper alternativa y hacía un blog. Y del blog salió el libro It. Claro. O sea, al final... Bueno, para que os hagáis un poco la idea del nivel que era Alexa Chang... Bueno, es como Kiara Ferrañi, pero sin haberse convertido en una figura tan mainstream. Tan pop. Claro, Kiara Ferrañi es una empresaria brutal. Y creo que Alexa Chang se ha quedado muy dentro del tema moda. También es más indie ella. Claro. Plagio total. Pero además plagio vergüencita. Porque quiere decir, cualquier persona que le guste la moda habrá visto el libro de Alexa Chang vergüencita. Tal cual. Y luego tampoco me quería extender mucho en los ejemplos así nacionales. Porque es que... O sea, nacionales. Ejemplos de copias así como tal. Porque es que lo ha hecho desde Emily Ratatowski con su línea de bañadores. Sí. Ella. Hasta María Pombo. Loveli Beba. Todas, todas, todas las influencers y girls han plagiado. Pero bueno, y estas todavía han plagiado. Que está feo, pero han plagiado. Es que hay otras que a mí... Pero tía, pilladas. Sí, sí, claro. Por supuesto. Pero a mí hay un sector de influencers que todavía me gustan más. Que son las que ni siquiera plagian. Son las que compran la ropa en AliExpress. Le cambian las etiquetas. Tenemos nacionalmente un nombre. Hombre, claro, Lobeyoli. Por supuestísimo. Lobeyoli. Tía, Lobeyoli hizo una línea de ropa madre-hija. Madre mía. Marina, yo pensaba que estabas hablando del caso más grande de España. ¿Cuál te estás pensando? De comprar ropa baratuja y venderla cambiando de la etiqueta. Seguro que lo sé, pero ahora no me está veniendo. Natalia Orsona. Ah, bueno, por supuestísimo. Por supuestísimo. Por favor, es que ahí es directamente... Es que no me tomo ni las molestias... De hacerlo. De contratar, o sea, de copiarte el diseño y desarrollar mi propio diseño. Pero es que además yo me la imagino, Río, cortando etiquetas... A ver, que esto es un modelo de negocio. Bueno, claro, sí, minorista-mayorista. Esto verdaderamente es un modelo de negocio que es, pues esto, comprar un producto y... Claro, de mayorista-mayorista. Sí, mi madre es minorista de toda la vida. Claro, exacto. Pero mi madre no dice que los diseños son suyos. Son suyos, exacto. Esa es la cuestión a la que quería llegar. No estamos criticando el modelo de negocio, estamos criticando el tema de los diseños y las copias de que ni siquiera estás tomándole la molestia al diseño. Que estás diciendo que es tuyo y nanay. No, no, siempre soporta a los minoristas y ahí no está el punto. Ahí he hecho una línea que la voy a vender a 60 euros la camiseta. Que entras a Aliexpress y la tienes a 10, que da una vergüencita de decir, oye, no sé, camuflale un poco, dale un valor, dale un algo, ¿sabes? Sí, 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 y completamente. Y además que con lo avanzado que está el negocio y con lo que debe de ganar esa mujer ya podría correrse un montón. Claro. Porque yo no he comprado. Pero las críticas que hay por ahí, patata barata. Tú ponlo en TikTok. Tú ponlo en TikTok. Así que este sería unos casos así cercanitos. Pero vamos a hablar de otros casos más grandes. Está muy feo. Casos más grandes. Yo aquí me he apuntado uno que me llegó a mí porque, bueno, yo leo y tal de modo a veces. Que es el de GAP. Sí. De Patagonia denunciando a GAP. Sí. Que esto yo no me había enterado. Que se ve que les copiaron el modelo SnapT. Sí. De t-shirt o de lo que sea. Que es como muy representativo de la firma porque tiene su bolsillito. Claro. Que yo hasta ahí, también hay un punto cuando denuncian un plagio que tú dices, bueno, ¿hasta qué punto es plagio o es casualidad? Porque al final ideas, igual que has llegado tú. Lo traes en pantalla. Yo tengo el bolsillo y el logo. Claro. Yo pensaba, bueno, igual es un polar, igual yo qué sé, es una idea mainstream. Claro, es algo tan normal. Pero hay un close-up a los logos. Sí. Que ahí ya sí te dices. Que han hecho una modificación del de GAP, ¿no? Claro. O sea, en el momento en que tú estás modificando tu propio logo de marca para que se parezca al de la marca que le has copiado, chica, disimula. Claro, porque hay uno de los temas dentro de las denuncias de robos de diseños y demás, que es el buscar crear confusión en el público. Claro. Que es lo que estás justo diciendo, que si GAP tiene un logo y lo está cambiando en este diseño para parecerse más al de Patagonia, está intentando que la persona que lo va a comprar se confunda, que diga, ¡ay! El que yo quería. Claro, si yo no estaba comprando este y te compres el otro. O sea, imagínate que tú estás buscando el de Patagonia, que es el famoso, y de repente ves primero el de GAP, que es la copia. Que además es, o sea, a no ser que te pongas muy piqui, es que literalmente han puesto el logo de GAP con unas montañas detrás, que dices, a ver, chica, estás modificando tu logo para copiar, ¡qué feo! Claro, entonces ahí es un poco la línea que dices... Normal que les denunciara. A ver, ¿ganaron, sabes algo? No sé si ganaron. Ya, es que estos casos quedan abiertos mucho tiempo. Pues sí. Luego otro de los casos que tenemos así, no es tanto de modificar como tal, pero es muy igual, es el de Nike y Babe, que son dos marcas que han lanzado su propia... Bueno, a ver, Nike es marca deportiva, Babe es streetwear, pero hablamos de que ambas tienen una zapatilla, que el diseño de la zapatilla es igual y lo único que cambia es que Nike tiene el shoes y en Babe tiene la estrella. Mira, lo tenéis en pantalla. Entonces, en la primera fila tenéis todos los de Nike y en la de la derecha tenéis todos los de Babe. Es, claro, te estás enfrentando a Nike que tiene todas las siluetas registradas. Entonces, aquí la lucha ya pasa como al siguiente nivel. Es muy compleja. Claro, porque antes decíamos, hay firmas que no tienen cosas registradas, bueno, al final yo creo que llegarán como acuerdos, rollo, oye, pues tú deja de hacerlo, pues vale, yo lo sigo haciendo. Sí, claro, pero cuando basas toda tu línea en eso... Claro, Nike tiene todo registrado, o sea, tiene un poder que es muy difícil tener una silueta comprada en cada uno de los países porque creo que tú cuando compras... Sí, es nacional. Claro, entonces, es un caso... Todavía sigue abierto, no se sabe nada y a mí son bastante parecidas, pero la diferencia está en el rango de precio. ¿Cuántas valen las de Babe? Pues las de Babe estarán sobre los 300 y las de Nike están sobre los 100. Claro. Claro, ¿tú crees que esto es un factor... A tener en cuenta. A tener en cuenta para confundir o no un producto? O sea, ¿tú crees que esto es justificación para decir, no, es que mi producto vale muy diferente, nadie se va a confundir, aunque el diseño se parezca? No, ya no, porque al contrario, yo creo, porque justamente si tú quieres esa silueta de zapato, vas a ir a la barata igual. O sea, el público... ¿Crees que es contraproducente incluso? Sí, creo que sí. Creo que aquí es determinante el año o en plan, cuando empezaste a vender, el producto, por ejemplo. También, también, yo creo que es otro de los factores. A comercializarlo. Pero, claro, en este caso, si tienen todas las siluetas registradas, yo lo que estaba pensando es, ¿qué pasa si Nike registra una silueta que no es suya, pero está registrada como suya? Nike registra una silueta que es suya, pero no es suya. Guau, no tengo ni idea. Claro, imagínate, veo una zapatilla que no se me ha ocurrido a mí, pero yo soy Nike. Entonces, al mejor postor, tú no sabes la de casos que existen. Hay casos de moda, pero ahora mismísimo no se me ocurre ninguno, de marcas que tienen un nombre, no lo han registrado durante un montón de años y a la que han ido a comprarlo y lo tiene otra empresa. Incluso empresas que se dedican a comprar cosas que piensan que van a funcionar para que te pagan un pastón. Sí, esto ha pasado también ahora. Si Nike lo coge, se lo quedan. En España ha pasado con un artista, no acuerdo el nombre del artista, que era DJ y le robaron el nombre y hubo una denuncia de un revuelo. Ah, sí, 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 pero... Salvaje, ¿cómo se llamaba? No, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero sí, 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 hubo un revuelo. Es la misma situación con marca. Claro, entonces, ¿quién gana? El que lo hizo antes, el que lo registró antes... Ya, es complicado. Entonces, es como muy complicado, porque otro de los casos que tenemos también de firmas deportivas es el de Adidas y Tom Brown. ¿Qué pasa? Que Adidas es reconocible por sus tres bandas y Tom Brown tiene cuatro bandas. Entonces... Es la bandera de Cuba y la estelada catalana. Es que te lo juro, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo te vas a agenciar unas líneas? Si al final es una forma geométrica básica, una forma básica... Pero que se lo cuenten a los diseñadores que se tiran no sé cuánto tiempo diseñando un imagotipo. Exacto. Y le digas que unas líneas no son propiedad. No son nada, claro. Entonces, ahí está como... Hasta qué punto. Pues este caso sí que ha salido después de diez años de lucha. O sea, ha sido resuelto diez años, un poquito menos. Me he flipado. Pero siete años llevarán de lucha. Y lo ha ganado Tom Brown. ¡Uh! Sí, sí, sí. Ha salido victoria. ¿Por qué? Porque el rango de precio, en este caso, sí que ha sido determinante. Primero, porque las bandas no se han utilizado de la misma forma. O sea, Adidas siempre están reconociblemente en vertical, en los laterales. Y Tom Brown las utiliza en los puños, en los calcetines como habéis visto, en partes así. Y luego el precio, o sea, ¿cuánto vale algo de Adidas? Ya. 100 euros. ¿Cuánto vale algo de Tom Brown? Más de 500, 700. No te vas a confundir. Entonces, este es uno de los casos que han salido como exitosos. Me parece como difícil. No, sí, es complicado. Y más ganarle Adidas, que es como, hola, un monstruo. Claro, exacto. Que tú tienes un caso que tiene que ver con Adidas. Pues sí, mis niños. Por eso no lo he introducido. Tanto el día de mis niños de juicios. Sí. Yeezy Slides. Bueno, o sea, tengo un caso que es muy reciente, que la gente seguro que sabe, porque fue muy sonado en redes, que fue el de Kanye West. Cuando denunció públicamente, creo que no llegó a denunciar oficialmente, no estoy segura. No sabemos si hay batalla legal. Denunció en plan... Me encanta la frase batalla legal, eh. Batalla legal. Que es como una batalla de gallos, pero... Pegaros, pegaros. A ver quién gana. Exacto. Sí que denunció públicamente que Adidas le había robado un diseño de Yeezy. Las Yeezy Slides, que son como muy famosas. Claro. Versus las Adilette, que son la versión como de Foam que tiene Adidas, así como de chancletas. Sí. ¿Tú qué opinas de este caso? Es que, buah, a mí este caso justo me parece súper complicado. Porque a diferencia de que los otros son marcas diferentes, claro, que es tú contra mí, Adidas y Yeezy, aunque sean marcas diferentes... ¿Tienen colaboración? Yeezy, claro, está dentro de Adidas en muchas de sus líneas. Yo es que ahí no lo entendí. Entonces, ¿quién es el propietario? Enséñanos los contratos. Enséñanoslos. Claro, es que es eso, es que igual que Kanye West firmó... Claro, implantecedo, todo... Claro, claro, claro. Que con eso hay que tener cuidadito, eh. O sea, en el momento que sois diseñadores y tal... También es verdad que son diferentes las zapatillas. O sea, las de Yeezy, las de Adilette, sí que es verdad que la silueta es muy parecida, el material es el mismo, los colores nude... Claro, es como si ahora va el bazar de abajo de tu casa y denuncia a Adidas porque él tiene slides de estas de goma eva, ¿sabes? Las crocs. No, es que claro, es que esto existe desde el cretacín. No, o sea, me parece que justamente en este caso el valor creativo de Yeezy es otro, que no es el material y no es el color. O sea, yo aquí veo un concepto completamente diferente. Sí. No sé, también es Kanye West en plan... Ya. ¿Qué onda eso? Porque también depende de quién lo diga, eh. Pues yo creo que, mira, por ejemplo, con el de Tom Brown y Adidas, Adidas era súper querido, ¿vale? Para hablar de la misma firma. Y en este de Yeezy contra Adidas, Yeezy es más querido. Entonces sí que influencia a la persona que lo está denunciando. Claro, pero sí como es Kanye West, que está loco también. Ya, pero pasa incluso con las marcas pequeñitas, o sea, piensa cuando le roban un diseño a alguien que es amigo de un amigo que lo ves por Instagram, si tiene más amigos, ese caso lleva más lejos. Y si lo ha difundido menos personas, se queda aislado. Pues también lo que decíamos antes de las redes sociales, nos sirven para difundirlo, pero nos sirven para difundirlo, depende de a favor de quién. Claro, manipulables. Sí, son muy manipulables, ojo con eso. Sí, hay que informarse siempre de las situaciones, porque yo ahora también voy a contar casos que se han hecho, no más adelante, porque si no nos comemos todos los que nos quedan, casos que se han hecho súper virales por redes de denuncia, de plagio, de no sé qué, y te alimentas así, roco roco, de quien no tiene ni idea y luego no son. Amiga, infórmate, ¿sabes? Claro, pero esto pasa con todo, o sea, los discursos en redes, al final quién tiene más seguidores es quien lo escucha más, pero al final hay que contrastarlo. Pero todo sale, todo sale, o sea, a ver, con el tema de robar, manipular y cosas así, es que, oye chico, legal, legal, y ya está. A ver, ¿tienes un caso de Rick Owens? Sí, tengo un caso de Rick Owens. Ah, porque el de Louis Vuitton ya lo hemos explicado, claro. Que el de Rick Owens es curioso, entre comillas, porque es representativo, es uno de los millones, millones de millones de casos que les ha pasado que les han robado Shane. Claro, eso. Ha llegado el gigante asiático y ha dicho, esto me gusta, venga, para mí. Para que nos hagamos una idea, Shane saca 6.000 productos nuevos cada día. 6.000 cada día. Entonces, evidentemente... Frío o lero. Sí, sí, es frío o lero. Evidentemente es imposible, por menos de 5 euros de media, por cierto, que los piensen todos. De hecho, no piensan ninguno. No, creo que sí. O sea, piensan un total de cero. De hecho, si pudiesen comprarlo y venderlo, también lo harían. También lo harían, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en este caso lo que hacen es coger cosas virales y las sacan ellos. Y es lo que le pasó a un pantalón de Rick Owens que se llama el Megalace, que bueno, en Shane lo vendían por 23 euros, si no me equivoco. Y el de Rick Owens, en caso de que lo quieras, pues costaba 1.550 euros. Claro, porque Rick Owens tiene una calidad. Evidentemente. Y que además muchas veces no entendemos como, bueno, nosotras hablamos mucho de esto, de la moda barata, la moda cara, y mucha gente no entiende por qué las prendas tienen un precio y es porque ese diseño tiene un valor de desarrollarlo, ¿sabes? Evidentemente. O sea, mira, tenéis aquí el pantalón que está diciendo Marina. Entonces, llegar a esta idea para Rick Owens habrá sido un proceso creativo. No solo un proceso creativo, también un coste. Claro. O sea, Rick Owens, al final, ¿quién está pagando? Está pegando a un creativo, a un diseñador, a un siluetista, a una persona que lo ejecuta. Patronaje, confección, todo, todo, todo. Está pagando las siluetas, lo que hemos dicho antes, como Nike, que las registra. Entonces, para tener todo eso, al final, como de pequeña es tu marca, tiene que absorber todo ese coste y para que lo absorba tiene que tener un precio por prenda. Más un margen variable, que es lo que identificará a tu marca como lujo, evidentemente. Entonces, ¿cuánto le ha costado esto a Shane? Pues cero euros. Lo ha cogido, lo ha hecho y lo ha exultado. Me parece muy heavy. Claro, es que hay que tener como muchísimo cuidado con esto. Sí. Sobre todo, para los que crean, ¿sabes? Son, porque muchas veces decimos, no, es que me lo han copiado, tiene la culpa el que me lo ha copiado. Bueno, nosotros también, por desgracia, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, que es que si tenemos tanto miedo, tenemos como que registrarlo, ¿sabes? Sí, claro, pero también en qué punto económico estás tú para registrar el cuánto confías en ese proyecto. Exacto, exacto. Entonces digo que por ese lado es como un poco complicada la situación, ¿sabes? Y nada, y un caso también que a mí siempre me ha gustado mucho y me hace mucha gracia. Es que quería comentarlo yo. Es que es maravilloso. Es una marca que es súper conocida, pero mega conocida, que está en los mismos sitios que las marcas de lujo. Sí. ¿Qué es que es? Porque es marca premium. Es marca premium. Y es una marca que se ha sentado de fusiladas. Yo le llamo construida cachitos. O sea, literalmente una persona un día se sentó y dijo, esto de esta marca, esto de esta marca y esto de esta marca. Es que tal cual, tiene un poquito de Gucci, un poquito de Prada, un poquito de, no sé, de Cavalli incluso. Sí, sí, sí. No, de todas, literalmente. Mira, tenéis aquí uno de los ejemplos. Claro, esto es un Gucci versus Guess. Y sin ningún tipo de vergüenza. O sea, esto es una lucha histórica en la moda. O sea, por este mod, este imagotipo y este logotipo se ha luchado lo que no está escrito de, oye, no podéis hacer esto. Y sí, sí, se sigue haciendo. Sí, sí podemos. En zapatillas, en bolsos baguette. En todos lados. Es que yo no visualizo una industria de la moda sin que exista Guess. Yo creo que es como ese nexo intermedio entre el lujo y el fast fashion que dice... Pues aquí estoy yo. Sí, de aquí comemos todos. Claro. ¿Por qué os peleáis? Efectivamente, estoy comiendo de todos, no os preocupéis, yo estoy bien. ¿Te imaginas que se posiciona como firma número uno en ventas? Me lo imaginaría perfectamente. Sí, 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 además tiene sentido. Pero es que hasta el logo, yo cuando veía el logo de Guess, digo, a ver si es Prada. O sea, qué coño. Muy heavy. Qué fuerte, es que es un caso como súper sonado. Mira, me duela, se quiere reírme. Sí, pero es tan sonado que ya no tiene ni sentido denunciarlo casi, porque es tan obvio. Claro. O sea, ya piensas que el que lo compra lo asume. Claro. ¿Sabes? Yo he de decir que soy muy fan de un tipo de cosa de Guess, que sí que me lo compraría, que son los baguettes que fabricaba Guess durante los 2000. Sí. Me encantan todos. Pero si yo creo que tengo uno... Seguramente en Vinted yo soy compradora activa de esos bolsos. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que Guess es la primera firma de contacto con moda de lujo cuando o no estás tan informado o no tienes tanto dinero. Puede ser. ¿Sabes? Porque yo me acuerdo que cuando empecé en la industria de la moda a estudiar, o sea, que era muy cría, la primera firma con la que tuve contacto como si fuese de diseñadores con Guess. Claro. Entonces es como premium, pero todo... Bueno, la parte de diseño no te ofrece originalidad, pero te ofrece... Bueno, pues los bolsos son buenos. Claro. Porque ya te digo que yo tengo bolsos vintage de los 2000 de Guess que aguantan, vamos, una guerra. Esos son más buenos, los de luego no. No lo sé. Los de luego se hacen... Los de luego, la verdad, que no he tenido el placer de tocarlos. Pues es un caso, ¿eh? O sea, el caso de lo de Guess da para bastante. Ya traeré un día el bolso, lo enseño aquí. ¡Ole! ¡A la racata! Y luego, mira, ahora que estamos como en esa línea de entre los casos que sí que han sido y que no, vamos con los casos que no, que la primera, a mí... ¿Cómo vamos a empezar con Zara? Voy a empezar esta sección con Zara. Me hace muchísima gracia que Zara denunció... O no. Zara denunció, escuchad, a una marca emergente porque le había plagio a un diseño. Pero espera, tócate los cojones. Que es que le habían cogido a Zara la foto y todo. ¿Cómo, cómo? Sí, era real. O sea, Zara había copiado ese diseño a una marca, pero otra marca había cogido la foto de la página web y tal y la había empezado a comercializar. O sea, esto es como... De aquí comemos todos, literal, ¿no? Exacto. Es... Sí. Qué bien. Pues eso es uno de los casos... O sea, yo te copio a tú, tú le copias a él y tú le denuncias por haberme copiado. Maravilloso. Exacto, exacto. Entonces, me hace como muchísima gracia esta sección. Ya es en plan risas. Me hace muchísima gracia el hecho de que tú siempre estás copiándola a todo el mundo. Y va y luego, oye, chico, ¿te molesta que te copien un poquito? Anda, anda, ¿sabes? Y encima cuando lo has copiado tú primero. Claro, exacto. Pero si es que todo es copiado. ¿Sabes? Todo lo que hacen es copiado. Bueno, ahora cada vez están introduciendo más diseño propio, pero... De momento, hasta ahora... ...cuál es su funcionamiento. Entonces, este caso me hacía muchísima risa, especialmente. Y luego, otro de los casos que fue muy sonado, muy, muy, muy sonado, que ni siquiera iba a decir los nombres, pero es que es tan obvio que lo voy a decir, es que una marca nacional, que es Sindical Chamber, denunció públicamente, es que hay que tener, no sé, ¿vale? Ya. A Jean Paul Gaultier. Toma ya. En su colaboración con Lota Volkova, que les habían copiado, ¿vale? Entonces, no estamos hablando de cualquier tipo de diseño. Estamos hablando de que Jean Paul Gaultier introdujo en la moda lo que es el trampantojo, este de cuerpo, el body illusion. Sí. Y esto es histórico, este hombre lo introdujo hace más de 40 años. Ah, bueno, ya sé a qué modelo te refieres. Vale. Y Sindical Chamber que entiendo que todo el concepto de tu firma esté en torno a este tipo de estética, pero que te atrevas a denunciar públicamente que te ha copiado a ti Jean Paul Gaultier, perdona, es que aún lo denuncias y te sale mal el juego y te denuncian ellos y tienes que pagar. Claro, porque la idea original... Mientras lo estoy contando, me estaba acordando de un caso que no tiene nada que ver, pero no lo voy a contar, de una persona que denunció a una empresa por X motivo y la empresa dijo mira, pues no sabíamos ni de tu existencia, pero ahora que nos lo dices te denunciamos nosotros a ti, 5.000 pavos. Hombre, no, es que puede pasarte perfectamente. 5.000 pavos a una persona física como eres tú y yo y que nos escucha. De hecho, si me dices que... Bueno, si me dices, sabemos que Jean Paul Gaultier introdujo este tipo de trampantojo, el trompeil, que le llaman, tiene la propiedad intelectual de alguna manera. Claro. No te digo los derechos, pero la propiedad intelectual. O lo que tú decías antes, el hecho de haberlo hecho el primero, al menos dentro de la moda, ¿sabes? Que tendrías que ser tu referente más que... O sea, básicamente es eso. Tú puedes decir como... A ver, yo no sé si esto fue un... Yo quiero pensar que esto fue marketing. Porque salió en medios de fuera de España y todo. Entonces, te has hecho mucho hueco y mucha sonoridad. Porque lo que tú decías antes, Marina, que no se pueda permitir el de Jean Paul Gaultier va a ir al tuyo. Y tu firma se ha llevado mucha fama. Pero de ahí a decir que te han copiado... Ya. O sea, ¿tú no crees que es muy osado...? Es tener un ego grande. Claro. O sea, ¿no crees que es como muy grave acusar...? Vale. Para mí es súper grave acusar de plagio. ¿No crees que actualmente estamos viviendo un momento en el que la cancelación... Es muy rápida. ...y la copia y el plagio es como a la ligera? Bueno, porque es muy rápido y muchas veces... Ese es lo que hablábamos antes. Tú te crees a la versión más que se amplifica más. Pero que no tienes a lo mejor el conocimiento, ni las pruebas, ni... No puedes contrastarlo. Claro. Porque no sé si esta marca tenía registrado al final el diseño. Es que es como todo. Es un tema tan... No... No, no, claro, por supuesto. Bueno, no lo sé. El diseño del vestido igual sí. No lo sé. No lo sabemos. En cualquier caso, yo como usuaria de redes, si lo veo en redes, pues a lo mejor puedo pensar... Hostia, qué putada, la han copiado. Claro, exacto. Cuesta mucho diferenciar y buscar entre toda la información que hay. Sí. Y también somos muy vagos para hacerlo. Claro. Están a las cosas. Claro, al final, por ejemplo, el caso de lo de Jean Paul Gaultier, nosotras lo sabemos porque conocemos historia del diseñador y demás. Y porque es muy pública la historia de Jean Paul Gaultier. Pero otros casos así más aislados, dices... Claro, o emergentes... No tengo ni idea. Que no hay precedentes, que no hay... Es muy complicado, tía. Sí, y luego, hablando de... Porque yo te he dicho, esto puede ser una técnica de marketing. Ah, sí, efectivamente. Hay mucha gente que lo utiliza como altavoz, o no como altavoz, sino para mandar un mensaje. Entre los casos más famosos de gente que lo utiliza para mandar mensajes, pues tenemos a Valenciaga, que como ya sabemos, pues hay mil productos que ha hecho Valenciaga, desde ambientadores hasta bolsas de Ikea. No me acuerdo qué otro producto puse más, pero que ha habido gente que ha usado denunciarlo por plagio. Claro. Cuando realmente, ya sabemos... Que es su propia burla, ¿no? Es su burla, es su ironía, ¿no? Mira, ahí tienes el ambientador. Es como decir, te cojo un producto barato y te lo vendo a 5.000 pavos. Claro. Me lo invento. Entonces, ¿en este caso se considera plagio? No lo sé, porque yo creo que aquí la intención creativa es otra completamente distinta. O sea, porque es tan obvio que buscas el juego. Buscas venderlo por lo que no es. No sé si me explico. Sí, vacilar. Cuando tú copias, tú quieres hacerlo pasar por eso. Y en este caso es al revés. Él va hacia abajo de una manera... Sí, con evidencias. Con evidencias. O sea, dentro del mismo ámbito, porque la otra es como a escondida, sin que se enteren cuál es el producto o que lo diseñó primero. Claro, aquí Demna está copiando a Ikea. Exacto. Es como, en realidad... ¿Tú crees? ¿De verdad tú crees? No sé. Claro, todo el mundo conoce ese producto. Claro. Entonces, también es el caso de Miss Chief, que ya hemos hablado de MSCHF. MS-CHF. Exacto. Que alguna otra vez hemos hablado de ellos, que utilizan productos, en este caso zapatillas, para la denuncia. Claro. Bueno, y ya. ¿Pasamos a las secciones? Pasamos a las secciones, que es que yo tenía secciones muy chulas. Es que siempre parece que corto a Marina, pero es porque a mí me dan las indicaciones y yo se las comunico a ella. Nada. No la corto, es porque nos mandan. Voy a hacerlo rapidito. Dale. Pero me hace mucha ilusión. A mí también. A mí también, Marina. Visto en redes, ¿vale? Ahora una sección de cosas que hemos visto en redes. Yo he visto en redes como Off-White denunciaba públicamente que una heladería le había copiado. No me digas. Encima Off-White. Off-White a una heladería. A ver, era copia, sí. Se llamaba Off-Diet porque eran ice creams bajos en azúcares, ¿vale? Off-Diet es buenísimo. O sea, aquí para mí el point es no denuncies, alíneate con ellos, tía. Claro, haz colab, haz colab. Qué maravilla. Eso muchas veces. Si no puedes con el enemigo, alíate a él. Correcto. Muy bien. Y luego otra cosa que también fue muy sonada fue que Kim Kardashian denunció a Miss Guided por copiarle un look. O sea, lo copiaron literalmente y lo pusieron como en looks de su tienda. Pero luego se le giró la tortilla a Kim Kardashian. Hicieron colaboración. No, que va, ojalá. Ah, vale, vale, vale. Puede ser, no lo sé. No, ella es más de Fashion Nova. Ella compró un vestido de Jean Paul Gaultier, creo que fue, vintage de segunda, tercera o cuarta mano de archivo, y se lo puso. Y la acusaron de haber pactado con una tienda de fast fashion online para ponerse ese vestido y que tres días más tarde, cuando ese vestido ya fuera viral en redes, la marca sacara el vestido a tiempo. No sé si me explico. Por ejemplo, yo encuentro un vestido vintage. Me han dejado a Tony Taz. Me lo pongo y yo pacto con Shane. Oye, Shane, mira. Yo voy a hacer viral este vestido en tres días. Ve sacando tú el diseño. Y ella estaba con la marca fast fashion. La acusaron de eso. No llegaron a nada legal ni tal porque... Seguro que sí. La acusaron de que ella se estaba llevando cash de eso. Qué fuerte, qué fuerte. Son mis casos de redes. Ah, yo he puesto uno de redes, que es un nuevo horizonte que se abre con el tema del metaverso. Ah, claro. Que es robar diseños que existen realmente y llevarlos al universo virtual. En NFT. ¿Quién es el profietario? Exacto. Y tenemos el caso de los MetaVirkins, que ni más ni menos, este diseñador se agenció el diseño de los Birkins de Hermes y hizo estas creaciones, los diseñó como a él le parecía y los vende por más de 75.000 dólares cada uno. Toma ya. Toma ya. O sea que... La broma. Bueno. Este horizonte ya hablaremos un día. Es muy interesante el tema del metaverso. Todo eso está por construir, supongo, también. Exacto. No hay ley en el metaverso. Y nada. Y ya mi última sección, que es celebrities pilladas copiando. No, no. A ver. Quiero matizar. Sí. Roba. No. Cuando vemos a dos celebrities con un mismo look, no tiene por qué ser copia. Porque muchas veces esto se llama licencias y las marcas dan las licencias de esos vestidos a varias celebrities. Una mala casualidad. O una celebrity se compra un vestido porque tienen mucho dinero todas y todas pueden ir a Prada a comprarse el mismo puto vestido. Claramente. Dos personas que han sido muy copiadas. La primera persona muy copiada ha sido Selena Gomez. Mi pobre niña no para de encontrarse a clones propios. Por Selena. En el primer caso que puse fue con Irina Scheidt, que fueron las dos a unos premios con el mismo vestido de Dior. Rojo, cortito, que es como muy reconocido porque no solo creo que se lo copió... Qué cagada. Qué cagada. Sí. Oh, my God. Bueno, es que se ve que estaba de oferta o algo el vestido. Ya, lo regalaban. En esa temporada. Entonces, bueno. Esputada y no esputada. Más putada fue cuando empezaron a darse cuenta que el clan Jenner Bieber llevaba los mismos vestidos que Selena Gomez. ¿Por qué? ¿Por qué pasa aquí? Que hay una rivalidad ficticia que se han inventado los medios. Pero claro, Hailey Bieber y Selena Gomez llevando un mismo vestido, pues bueno, da titulares. Ya, que ahí nos hacían fotos. Claro. Ahí todavía nos hacían fotos juntas. Entonces, llevaron Hailey Bieber y ella un mismo vestido así floral, como súper de verano y tal. Y bueno, eso llenó todos los periódicos que pudo llenar. Lol. Sí, monísima. Y luego, otra persona que también ha coincidido bastante en outfits con Selena Gomez, vaya por Dios, es Kendall Jenner. Mejor amiga de Hailey Bieber. Pero hay encima en el videoclip y todo. Claro. O sea, es un vestido que fue muy icónico. Que parece vacilada, ¿no? Sí. Y luego con este que... ¡Ostras! En el primer caso... En ambos casos son outfits que Selena Gomez ha llevado en videoclips. Ya. Así que, bueno. Claro, que ahí está la final línea entre... Me la han prestado y no la había visto. Claro. Y nadie me ha avisado. Nadie me ha avisado, pero es un videoclip viralísimo. Ahí también es verdad que, bueno... Ya está un poco... Pero yo creo que es casualidad. Y la segunda persona súper copiada ha sido Rihanna. Y aquí lo curioso es que es súper copiada por una misma persona, que es Kylie Jenner. Esto es muy fuerte. Hay muchas conspiraciones, ¿eh? Muchas. Kylie Jenner está obsesionada con... Bueno, estaba. Ahora ya supongo que menos. Pero con Rihanna estaba obsesionada. Con hacerse todos sus looks. Claro. Le llevó un outfit muy similar en Leopardo, que hasta aquí... Bueno, puede ser casualidad porque las Kardashian siempre han estado mucho con los Animal Print. Ok. Pero era... Muy evidente. Muy parecido. Luego a... Mira, aquí lo tienes. Lol. Sí, sí. O sea, bueno. Es literalmente... Esta foto me encanta porque yo hice un meme cuando la sacaron de... Rihanna se rompe una uña cosiendo para su marca F&T. Cuando anunció que iba a tener una marca de moda que ya... Ah, coño, de hace tiempo. Bueno. Sí. Pues en este caso dicen que se había copiado. Plagio, sí. Luego también llevó un vestido de flecos, que era literalmente el mismo vestido. Ladronas de outfit. En este caso, de estilo. Yo entiendo que aquí hay un punto de ídola versus fan. Ya. ¿Sabes? Que Kylie es más común. Pero como las dos son tan famosas, es como... Mira, mira, mira. Mismo vestido. Tal cual. Luego también se pusieron el mismo vestido de raso en alfombras rojas y un mismo abrigo rollo anorak. Muchas casualidades. Bueno. Y luego las poses, que Kylie también se copia las poses muchas veces, en plan... ¿Técnica de marketing o...? No, yo no creo que sea técnica de marketing. Buah, es que es muy semado, ¿eh? O sea, creo que ella es fan de Rihanna, entonces... Ya, sin darse cuenta. Claro. Sin querer evitarlo. Claro, sin querer evitarlo, pues aquí hay muchas. Y luego quería destacar dos momentos en ficción, donde se ha hecho un meme de esta situación, cuando dos celebrities se encuentran con un mismo vestido, una es sexo en Nueva York. Sí. Cuando Miley Cyrus y Kim Catral se encuentran en una alfombra roja con el mismo vestido. Sí. ¿Y qué hacen? Se dan un abrazo y posan juntas. Exacto. Como con dignidad, con orgullo. Son cosas que pasan, no pasa nada. Y luego el segundo fue cuando Obri Plaza y Elizabeth Olsen presentaban una película en que Obri Plaza hacía de chica que se obsesionaba por Elizabeth, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? El equipo de PR lo que hizo es mandar primero a Elizabeth Olsen a la pasarela, la soltaron y a continuación sacaron a Obri Plaza con el mismo vestido que Elizabeth. Dios. Porque en la película al final es una persona que se obsesiona con la otra. Claro, entonces eso sí era marketing. Y era marketing y fue muy bueno porque salieron un montón de clips, de memes. Aprovecharon la viralidad, ¿no? Exacto, aprovecharon la viralidad del momento. Eso sí que mola. Muchísimo. ¿Sabes? Si quieres hacerlo por aprovechar el tirón, bien. Pero si lo quieres hacer para enriquecerte así a costa de otro sin que salga su nombre, pues muy mal. Nada, pues estos eran los temas que yo traía. Pues maravilloso. Y este sería el capítulo de hoy. Vamos a agradecer. Venga, va. Agradecidas estamos. Tú uno primero. Agradece. Vale, agradece, agradece. Bueno, espera un momento. Quiero saludar también a un chico que se llama Vicente, que es de Valencia, que dice que nos ve en todos los capítulos y me encanta. Que también lo ven chicos, que siempre me dicen. Oye, pues sí. Claro que sí. Así que hola Vicente, ¿qué tal? Ay, me encanta que podamos hacer esto. Mandarme mensajes, quiere mandar saludos. Claro. Entonces, ahora ya sí, damos las gracias a nuestra productora Cris, que está aquí, que ya se ha comido todo el capítulo. A Carlos, que también es nuestro productor. Ay, que me me hagan con Vicente. A nuestro técnico. A Aleix. A nuestro técnico Aleix. A BCN Radio Hub, que es donde grabamos. Y a Código Nuevo. Que nos produce el podcast. Y podéis vernos todos los días en TikTok y cada dos miércoles en Spotify y en YouTube. Porque los miércoles... ¡Se va de rosa! Los miércoles se va de rosa.